Hola amigo como estas todo bien en Youtube bueno estamos subiendo un video para ustedes una historia muy triste ayer enseño el video se trata de un video de pero yo aviso para de 2022 bueno disfrute el video bueno adios a todo Nunca no estoy feliz nunca no quise molestar persona no estoy feliz porque la tristeza me pone mal estoy triste por todo pero la crítica no hay buena para mí nunca quiero insultar a las personas porque a persona odia a la persona no tiene corazón y no tiene la culpa son las personas no son de Dios no 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 nunca la gente no te va a ver tu video nunca toda intenté odia por tu video y sabes por qué como sea yo te voy a vengar por todo que le hiciste a la crítica por insultar la persona nadie no te quiere todos te odian tu canal wajaja no 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 ¡Suscríbete al canal!